Policías del Departamento Antinarcóticos de la Regional Número 3 de Pedro Juan verificaron este martes un automóvil proveniente de Concepción a la altura de cruce Bellavista, ruta PI05. Los dos ocupantes quedaron demorados ya que en el interior del vehículo hallaron paquetes de cocaína tipo crack que presuntamente iban a ser comercializados en la frontera. Aproximadamente el peso de la droga es de 3 kilogramos y el valor superaría los 180 millones. Comisario, dos personas oriundas de Concepción que iba transportando un alijo de drogas por un valor de aproximadamente 200 millones, fueron detenidos por la policía del Departamento Antinarcóticos de la Tocálvula. Sí, el día de ayer a las 15.40 horas aproximadamente sobre la ruta Paraguay 05 a la altura del kilómetro 61, a 5 kilómetros antes de llegar a cruce Bellavista, procedimos a verificar un vehículo de la marca Toyota tipo IST de color blanco sin placas, donde pudimos encontrar dentro del mismo una mochila y dentro de ella tres panes de supuesta sustancia que luego por disposición del agente fiscal Celso Morales, procedimos a realizar el análisis primario de campo donde dio positivo a supuesta cocaína tipo Krat. También la aprehensión de dos personas, Juan Emeterio Galeano Castro, paraguayo, 48 años de edad y Bruno Ariel Galeano Paraguayo, 25 años de edad, ambos sin orden de captura pendiente y sin antecedentes. Ya por disposición del señor agente fiscal, lo trasladamos hasta la base de operaciones aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Bueno, y ellos traían la droga aquí en Pedro Juan Caballero para entregar, ¿sería parte para abastecer a la famosa boca de fumo acá en la zona de Concepción? Sí, así mismo, las informaciones que manejaba el equipo investigador era que estas personas salieron de la ciudad de Concepción ya con destino a Pedro Juan justamente para abastecer a las, como llamamos en esta zona del país, a la boca de fumo. Imagínate que de un kilo de esta sustancia, ellos podían realizar o hacen, sacan 6 mil dosis y 6 mil dosis por 3 son casi 18 mil dosis, a 10 mil guaraníes cada uno. Normalmente lo que ellos venden en el, venden así a los usuarios, ya una pérdida de 180 millones aproximadamente. O sea que es una buena plata. Así mismo. ¿Ellos vienen para entregar o ellos son los protetarios que manejan al respecto? Solamente el trabajo de estas personas eran solamente transportar desde Concepción hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Y van a entregar a alguien? Así mismo. Ya esos datos manejamos, ya le pasamos todo al Ministerio Público. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.